Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá del canal, hoy vas a tener el chance de ganarte una de estas armas para titanes, si ya me conoces soy tu amigo Pinceladas, fíjense el Joteo Concurso es el último de este mes ya saben que todos los ganadores están en un mismo documento donde tú puedes chequear que no hay ganadores repetidos continuamente si yo les expliqué en varios vídeos pero lo vuelvo a decir hoy, si ganaste en un mes, en el siguiente mes no puedes ganar ejemplo, los de mayo no pueden ganar en junio y así sucesivamente para que todo el mundo tenga chance de ganar bueno, de qué va este concurso Pinceladas, fíjense, es bastante sencillo, son estas armas déjenme en los comentarios si a ustedes les gusta, si a ustedes les gusta y qué tal les parece mi opinión es que yo me quedaría con las metralletas, obviamente no son suficientemente buenas como que para dejar opacas a las metralletas, me parece que las metralletas funcionan súper bien y no hay necesidad de gastar PT comprándolas cuando éstas salgan a la tienda actualmente solamente se pueden ganar en el mercado negro y bueno, si te has ganado una, por qué no tener dos yo se las colocaría, ojo, fíjense acá que tengo el Artur y no me gustó pero yo sí se las colocaría a un Nodens, quizá le colocaría dos de estas y dos metralletas dale like y déjanos comentarios si quieres ver un Nodens así para yo hacer un vídeo acerca de eso, sí, de todas formas estaba probándolo así gente al Nodens y pues decentemente funciona no les voy a decir que es lo más OP porque no, no es lo más OP así fíjense que son armas también de 500 metros prácticamente es como que la competencia de las metralletas quizás con el balance que se viene de los Titanes le van a quitar más vida a los Titanes quizás estas armas puedan brillar un poco más pero en definitiva no son, actualmente no son la mejor opción, sí cuando se acaba el concurso, qué vas a hacer para concursar dale like al vídeo, suscríbete al canal eso me ayuda bastante y deja en el comentario, ojo, deja un comentario hay gente que gana, muchísima gente gana y no deja el comentario solamente deja el ID y la plataforma y así no vas a ganar, sí entonces vas a dejar tu comentario y me vas a decir si ya tienes una o por qué necesitas una de estas armas para Titan y bueno, el concurso se acaba el 30 de este mes vas a tener más o menos 5 días para participar todos los ganadores van a estar en esa lista que les mencioné así que bueno, ustedes van chequeando allí el próximo mes pues se vendrán más concursos así que bueno, si no has ganado todavía vas a tener chance en este y en los próximos concursos para que estés atento en el canal de mi esposa también hay un concurso les voy a dejar su video concurso en el comentario fijado para que vayas y participe, sí entonces dejas tu comentario, dejas tu ID y tu plataforma y listo, sí, así ya estás concursando trata de evitar el spam, por favor hay gente que utiliza hasta 10 cuentas eso está mal gente, está mal porque las normas de YouTube lo prohíbe y está mal porque Pigsonic War Robots maneja una lista de IDs que hacen spam yo no ando pendiente nunca de eso realmente pero ellos manejan eso y los meten en esa lista y luego no pueden ganar así que ojito con eso el spam está muy mal visto pueden entrar en esa lista, sí acá en este video tú puedes concursar las veces que te dé la gana pero no lo hagan seguido para que no sea spam, sí pueden concursar hoy, mañana, pasado mañana, etc. yo lo estuve probando con el Artur si quieren ver un video déjenlo allí en los comentarios así como está el Artur y si lo quieren ver así equipado y bueno de verdad que me pareció interesante, sí me pareció interesante porque ya las tengo bien niveladas pero si fuese sido desde nivel 1 no sé, no es mi opción no es lo mejor pero sí es interesante, gente, es interesante lo más interesante es que tiene ese efecto de daño DOT es lo único así como más interesante, sí pero bueno, en definitiva no es mi mejor opción me despido gente que la sigas pasando bonito no se te olvide de darle like y suscribirte al canal se les quiere, bye bye